El clima hoy, en gran parte del país, tenemos vía telefónica a Junior Tineo, director regional de la Defensa Civil, para que nos informe cuál es la situación y cuál será la situación en las próximas horas. Buenos días, Junior Tineo. Buenos días, buenos días a ese equipo de periodistas extraordinarios que tiene el grupo Terenor. Como bien acaba de mencionar, Joani, amanecimos en la provincia de Varte, con un cielo espacialmente nublado en toda la provincia y parte de la región. Eso, como informa la Oficina Nacional de Metrología, se debe a la incidencia de una vaguada y la combinación de un frente frío sobre el territorio dominicano, lo cual se está esperando que tengamos chubascos aislados a partir del mediodía. ¿Algún aspecto importante de conocimiento para toda la población? ¿Han tomado algunas medidas en relación a los balnearios que tienden a precipitaciones con cualquier poquito de lluvia? Sí, mira, el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, y la Comisión Nacional de Emergencia están evaluando de acuerdo a las vulnerabilidades o riesgos de las provincias para tomar más medidas con el tema de los balnearios, sabiendo que tenemos balnearios que pueden aumentar su caudal por presencia de lluvia en la cabecera de los mismos. Entonces, estas cuencas están siendo vigiladas y en las próximas horas van a tomar decisiones. A ver si mis compañeros quieren preguntarle algo a Junior Tineo. El fenómeno atmosférico que se está registrando, ¿presenta alguna alteración que pueda comprometer los próximos días? Realmente, mira, como tenemos varias semanas que solamente ha llovido aislado, y hace aproximadamente una semana tuvimos bastante agua en lo que es el casco urbano de San Francisco de Macorí. Este ha evaluado lo que trae consigo acumulación de agua, precipitaciones, como bien mencionaba, y podíamos tener gran cantidad de agua en las últimas horas y el fin de semana. Podríamos tener algunas inundaciones urbanas, puede ser por el taponamiento del alcantarillado o puede ser por la acumulación de basura, pero no compromete que podamos decir que vamos a tener comunidades comunicadas o comunidades inundadas. Entonces, nos mantenemos vigilantes debido a que estas lluvias pueden provocar la crecida de ríos, arroyos y cañadas de manera repentina y pueden estar los bañitas en el agua. ¿Dónde se pronostica la mayor cantidad de lluvias? ¿Dónde está la concentración del campo nuboso? Según la Oficina Nacional de Metrología, la concentración de lluvias y el aumento del tamaño de oleaje va a ser para la río noroeste, suroeste y la río noroeste que somos nosotros. O sea, que estamos vigilando. Bien, agradezco. ¿Sí? Sí. Entonces, nos mantenemos en constante monitoreo de todas estas zonas vulnerables. Una última pregunta, Junior. ¿Los organismos competentes tienen o tendrán la oportunidad de más adelante tomar medidas al respecto? ¿Será necesario? Mira, el comité técnico que pertenece a la Comisión Nacional de Emergencias y al Centro de Operación de Emergencias, y lo compone la ONAM, ya ellos están reunidos, están evaluando la situación debido a la cantidad de milímetros, podemos tenerle agua, y van a tomar decisiones en las diferentes provincias de acuerdo a los niveles de vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, tenemos la provincia de Monseñor Noel, bueno, ustedes saben que el río ahí sube desde que llueve, ¿verdad? Ellos van a estar tomando medidas. Igual nosotros aquí, que tenemos el río Calla, que también cuando llueve en la cabecera, en la parte también de Cueva, en la parte de la Guasuma allá arriba, cuando le dicen la Vuelta de México, también aumenta el caudal cuando llueve en la cabecera de estos ríos. Ya ellos están evaluando, estamos pendientes a que emitan un boletín donde pongan a la provincia en alerta o nos den una instrucción de que clausuremos todos los bañarios o continuamos monitoreando. Bien, muchas gracias a Junior Tineo por las informaciones importantísimas para toda la población. Ustedes saben que hay personas que hoy es que salen para regresar mañana en la tarde, de gente que tiene compromiso laboral y que lamentablemente no sale el jueves, sino que hoy todavía se espera que haya un desplazamiento masivo de las personas que han decidido ir cerca y retornar de manera inmediata. Bueno, así es.